Hoy te voy a hablar de lo que son los Smart Peelings o Peelings Inteligentes. ¿Qué son realmente? Ellos son los mismos Peelings que hemos venido utilizando durante hace muchísimos años, pero con la diferencia que ahora las moléculas están estabilizadas de manera tal que no te van a pelar. Es decir, vas a tener el mismo efecto con menor rubor, o sea, menor rojez, y te van a pelar muchísimo menos. ¿Qué ventaja tiene esto? Cuando hablamos de zonas, por ejemplo, de pliegue o de mucho roce, si no te pelas y no te irritan, a pesar de que tienes el efecto positivo del peeling, vas a poder hacerlo porque no vas a sentir inconformidad o incomodidad después del procedimiento. Si hablamos de la cara, por ejemplo, si tenemos que ir a trabajar al día siguiente, no vamos a tener la desagradable sensación de estar pelando la cara durante la semana siguiente al procedimiento. Ejemplos de estos Peelings hay muchísimos. Te pongo aquí tres, por ejemplo. El Pink Intimate, que es un peeling que se puede utilizar en zona genital, en zona de las axilas, en los coros, para aclarar. Es una mezcla de sustancias tradicionalmente utilizadas para aclarar ciertas zonas, pero con la diferencia que antes no las podíamos usar en región genital o en axilas, porque el roce constante de la piel irritaba en exceso. Y ahora, por medio de este tipo de peeling lo podemos utilizar. Tenemos un ejemplo de Smart Peeling, como son estos, que los podemos aplicar incluso con el Dermapen o con las microagujas, que son peelings para exceso de coloración en la piel, es decir, para melasma, para manchas, pueden utilizarse para la piel grasa, podemos utilizarlo para disminuir la calidad o la cantidad de poros dilatados que tenemos en la piel, podemos utilizarlos para mejorar el acné, para brindar luminosidad al rostro. Este es otro ejemplo de los peelings inteligentes, estamos hablando del PQH, que es un peeling de renovación, es un peeling de rejuvenecimiento básicamente, que va a disimular las líneas de expresión o las va a eliminar. Puede ayudarnos con algunas manchitas, con algunas pequitas que no queramos ver, y todas estas lesiones producto de la edad las podemos curir por medio del PQH. Estos son solo ejemplos de ellos, pero puedes consultar con tu dermatólogo para que te indique cuál de todos ellos es el que es mejor para tu piel y para cubrir las necesidades de tu rostro.